Es una pena que en estos tiempos no podamos invitar a nuestros amigos a las peñas, porque todo el mundo conoce la situación que tenemos en todo el país, pero bueno, ya todo pasa y esperamos que dentro de un tiempo ya podamos volver a las peñas de la Casa de la Cultura, a las peñas de la Casa de la Ciudad, a la Gomera que tan bien nos ha ido por ahí, pero todo el mundo sabe la situación que tenemos. Les recomendamos a todos los amigos, mantenerse en casa, el cuidado del lavado de las manos, sobre todo el uso del nasobuco y evitar las aglomeraciones, todo lo que pueda afectar la salud de nuestro pueblo.